Ok, chicos, entonces, hoy, 14 de enero, empezamos con genéricos y colecciones, ya, es un tópico muy rico en el examen. Buenas noches, buenas noches, y estos son los tópicos que tiene, miren, uso de clases Brapper, autoboxing y auto-unboxing, ya, ahora vamos a ver la diferencia, crear y usar clases genéricas, métodos con anotación diamante, ok, describir el Framework Collections y usar las interfaces claves de colecciones, usar comparator y comparable, interfaces comparator y comparable, crear y usar métodos convenientes para colecciones, ya, el JavaScript API, también se va a ver, el uso de expresiones lambda y referencias a métodos, ok, son tópicos que vamos a ver aquí, ok, entonces, como he visto, es uno de los tópicos más largos que vamos a ver, ya, y, pero es también del cual vienen muchas preguntas y tenemos que practicar bastante, ya, en esta tabla, ustedes van a ver las interfaces funcionales que vamos a revisar, ya, tenemos, por ejemplo, vamos a ver, tenemos, por ejemplo, supplier, consumer, mi consumer, predicate, mi predicate, función, mi función, y unario operator. Al comienzo, si alguien no está trabajando con esto, le va a parecer medio chino, ya, pero poco a poco se van a ir adaptando, ¿no? Por ejemplo, van a ver que en un supplier hay tipo de retorno, pero no hay parámetros en el método, simplemente es un get y retorna algo, cero parámetros. Un consumer va bien, si tiene parámetros, uno al menos, pero no retorna nada. El mi consumer tiene dos, y así, ¿no? Y así. Entonces, esas son las interfaces funcionales que vamos a usar en esta parte, ya, en esta parte, y, y a nosotros, pues, nos van a evaluar en el conocimiento de estas. ¿Ok? Entonces, vamos, comenzamos con referencias a métodos. En Java 8 apareció esto, y es algo, al comienzo puede ser un poco complejo, difícil, por lo que uno, pues, no, no tiene, es, es una adición al lenguaje, y siempre, pues, hay un, una curva, ¿no? De, de adopción. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá, tenemos una interfase funcional, ¿no? San, un solo método, y se acabó, ¿no? aquí, tú en el, en el método teacher, dice acá, teacher, de DAG helper, esperas pasar una interfase, en el argumento dos, del método teacher. Harás algo, y llamarás a speed, y le pasas un string, ¿no? Ya está. Ok. Entonces, ¿cómo tú instancias algo para pasárselo en el segundo argumento? Porque este es el primer argumento, este es el segundo, ¿no? Y poder pasarse. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el método teacher, acá espera, ¿no? Del primer argumento, del segundo argumento, está esperando algo que sea de la interfase funcional. Entonces, en ese momento, tú dices, ¿qué le pasó? si ves aquí, acepta un argumento, pero no retorna nada. ¿No? Entonces, lo que le puedes pasar es un lambda, que cumple con eso, ¿no? Tiene un parámetro, y en el cuerpo del método, hace algo, pero no retorna nada. Por ejemplo, un system outprintlite. Ese lambda se lo asignas a un, a la interfase, como si éste recibiera, esta implementación, y esa es la que le puedes pasar, en el segundo argumento, ¿no? Esa sería la explicación, rápida, usando lambda, ¿ya? Usando lambda. Entonces, vamos a, vamos a ver también el IDE, disculpen, déjenme ver, ahora que estamos empezando, nos conviene también, verlo, en el IDE, para ver, déjenme ver, ahorita nada más, ahorita para sacar, lo que, anotaciones ya, ya hemos terminado, entonces aquí hay que preparar un proyecto, para nuestro, genéricos, ya. Ok. ¿Ya ven? Entonces, empezamos con la interfase funcional, cosa que nos va ayudando a la, a la hora de hacerlos, ok. Pero mejor lo ponemos en paquete, ¿ah? Porque, ok. Y lo vamos a mover aquí. ¿Ya? ¿Quién se, ya se ha animado a, a comprar su, 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 su intelecto? ¿No? Hay chicos que, si nos escriben, están interesados en, en adquirir, el ultimate, ¿no? Si no, también trabaja con el, community, ¿no? Pero, ya hay empresas acá en Perú, que están comprando, este IDE. Antes no había mucha venta, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, acá hay un banco llamado Interbank, organizaciones del estado, como Indesi, cajas municipales, que están comprando a su equipo, no solo el, el, el Intelli, También el WebStorm, cosas así. Entonces, ya, obviamente aquí, hay código, ¿no? Ya, y, como vimos, el, la clase, Duckling, que va a tener el, el, May Sound, la verdad que el, el IDE es muy bueno. Ya, ¿ven? Tú, tú sabes que aquí, vas a llamar a Dash Helper, a su método teacher, le vas a pasar un sound, pero tú acá necesitas pasarle, un, eh, una interfase. ¿Ya? Algo así. Y la implementación, es el lambda, que les digo, ¿no? ¿Vieron? Ahí está. Entonces, eso es lo que acabamos de ver. ¿Ya? Pero, acá viene la parte de método de referencia. ¿Ya? Acá, el mismo IDE se da cuenta, o ya lo tiene implementado, y dice, lo quisiera es reemplazar con un método de referencia. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, y acá viene, lo único que hemos hecho es buscar, eh, en system out, ¿no? Buscar en system out, el método println, y lo hemos invocado. ¿No es cierto? Eso es lo que tú has hecho. Obviamente, un argumento, tiene el println, y ese es el que les ha pasado. ¿Ya? Pero tú dices, y es lo que debe haber pasado en el equipo, que diseña esto, dijo, oye, pero al final, es como que tú buscas, system out, ya sé que le voy a pasar un S, yo no podría, no podría ser algo como suprimir todo esto, porque al final es como voy a llamar a un println de este, y ya sé que le voy a pasar un S, ya sé que le voy a pasar un S, o sea, y hacerlo más simple, ¿no? Y alguien por ahí dijo, sí, pero esto se puede confundir, ¿no? ¿Cómo le podemos decir de que de esta clase queremos llamar a este método? Entonces alguien se inventó y dijo, oye, pues, ponle dos puntos, que creemos otro carácter, otra, otra nomenclatura, y le dices, de system out, quiero llamar a println, nada más, y ya no pongo argumento, ni nada, pero yo sé que esto es finalmente un lambda que, que se llama así, ¿no? System out, println, S, pero el S se entiende que ya se pasa al println, ¿no? ¿Ya? Y eso es referencia a método, miren, le decimos a él que haga su magia, ¿no? O sea, que lo transforme en, 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 ahí, ya, un poquito se me va, ya, y ya está, ¿eh? Ese operador nuevo, dos puntitos, dos puntitos, no había antes en Java, ¿no es cierto? Ahora le estás diciendo que llame al método println, ¿Ya? Es una nueva sintaxis, ¿no? Que busca que el código sea más, más simple, ¿no? Con menos distracción de, de un lambda, ¿no? Que tiene argumento, flecha y todo, ¿no? Ya, pero, no olviden que este punto, punto, es para un lambda, ¿no? Y, y es para, es como un lambda, perdón, pero es usado pues para, efectivamente, para implementar una interfase funcional, ¿no? Como la que vimos, ¿Ya? Un solo metodito, un argumento, ¿Ya? Los dos se van a comportar de la misma manera, los dos, ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué nos dice la guía. ¿Ya? Hay cuatro formatos para referencias a métodos, ¿no? Métodos estáticos, métodos de distancia en una instancia en particular, métodos de distancia en un parámetro para que sea determinado en tiempo de ejecución, o constructores. ¿Ya? Entonces, la idea es ir, ir viendo uno por uno, ¿Ya? ver cómo este método de referencia es equivalente al lambda, ¿Ya? Y obviamente para, se van a necesitar interfaces funcionales en los ejemplos que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, empezamos con métodos estáticos. La clase Collections es una clase que está en el JDK, ¿No? En algún módulo base, así. Tiene un método estático que se puede usar para ordenamiento, ¿Ya? Ese método se llama SORD, ¿Ya? Y obviamente le tienes que pasar un argumento, ¿Ya? Un argumento. Entonces, si ustedes ven, vemos las dos formas en las que se va a utilizar, ¿No? Yo te voy a pasar algo, tú lo vas a ordenar, ¿No? Y si ustedes se dan cuenta, dice que es un consumer. ¿Cómo era un consumer? ¿Se acuerdan el cuadro? Yo recibo algo, pero no te retorno nada, simplemente recibo algo. ¿Ya? Y es lo que vemos aquí, ¿No? Yo recibo algo, pero no estoy retornando nada. En vez de usar un system on print line, simplemente estamos usando SORD, de una colección. En este caso, el argumento se deduce que es de tipo lease interior, ¿No? Porque por el lado izquierdo están definiendo eso, ¿Ya? Y lo puedes hacer tanto como lambda o como método de referencia, ¿Ya? Aquí, obviamente, hay más magia, ¿No? Java se da cuenta que el parámetro que le voy a pasar a SORD es de tipo lease integer, aunque no se vea aquí. Aquí sí se revela la intención, ¿No? Pero como ven, consumer, que es una interfase funcional que no necesitamos crear porque ya existe, ya en el lenguaje, y tiene esta particularidad de aceptar un parámetro y no retornar nada, ya está lista para usar nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí Java hace uso de algo que se conoce como inferir, ¿No? Cómo él detecta o sabe de qué tipo es el argumento y cómo lo utiliza viendo el contexto, ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿Por qué? Porque es, si se dan cuenta, Java va a buscar por un método que corresponda con recibir, pues, ¿No? Una línea, una colección y si él no lo pudiese encontrar, el compilador te arrojaría un error. ¿Ya? Pero por ahora estamos con suerte porque este método sí lo vas a encontrar en colección. ¿Ya? Entonces, avanzando, también, por ejemplo, lo puedes encontrar en la clase string. La clase string también tiene un stars width, ¿No? que hace recibe un string, ¿No? Y te va a decir sí o no. ¿Ya? Comienza con ABC, por ejemplo. ¿Ya? en este caso estamos viendo que ya no se puede usar un consumer porque si ustedes se dan cuenta, él va a recibir un argumento, pero va a tener que retornar un boolean. Entonces, ¿Qué interfase funcional recibe algo y retorna un boolean? predicate, ¿Vieron? Predicate. Entonces, acá aplicarías un predicate, ¿No? Y, ¿Se acuerdan los ejemplos que hicimos con la clase animal, los animalitos que pueden saltar, que pueden nadar, ¿No? El predicate se usaba, ¿Se acuerdan? Y se validaba. Tú puedes saltar, tú puedes nadar y él evaluaba sí o no, ¿No? Entonces, ahí como, por ejemplo, están viendo, le pasas un simple parámetro, ¿Ya? en tiempo de discusión y de esa manera, pues, te dice sí o no y empieza con ABC. ¿Ok? Ahora, eh, si tú, si tu caso es, más bien, no tengo ningún parámetro, pero sí te voy a retornar algo, entonces, estamos ante el caso de un no te voy a pasar nada, pero sí te voy a retornar algo. Es un supplier. ¿Ok? Entonces, no necesito crear la interfase funcional porque ya existe. ¿Ya? No le pasó nada, pero retorno algo. Por ejemplo, la clase random tiene un next thing, entonces, siempre te va a volver un nuevo random, ¿No? Ese caso de que no le pasó nada y vuelve algo, es un supplier. ¿Ok? Y lo puedo representar tanto como método de referencia o como lambda. ¿Ya? Eh, lo que acabas de ver, este era, este, perdón, habíamos al, este llamando a métodos estáticos, este llamando a métodos de distancia en un objeto en particular. ¿Ya? Entonces, vamos a, vamos a ver, vamos a mostrarlo para que vean ustedes, hay que verlo. Vamos a mostrarlo para que vean que, que sí tenemos, este, hay unos perritos que, son histéricos, ya, miren, consumer, primero hay que, hay que ver que sí, ya está disponible en Java Util Function, ¿Vieron? Ya está disponible en Java Util Function, ¿Eh? Acá tú pones, este, la versión con método de referencia, y acá, le vas a poner collections, ¿Qué tal? Punto, sort. Miren, hay dos incluso, ¿No? Uno con un solo argumento y otro con comparable que vamos a ver más adelante. Pero como, es una, eso, vamos a usar la versión de tu referencia, punto, punto, sort. ¿No? Así. Él ya sabe, que, le, va a llamar al, al que recibe la lista, ¿Ve? De integer, incluso ya, miren, miren como ya, dedujo que es list integer, ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es list integer? Entonces, si nosotros nos vamos a la implementación, ¿Ve? A ver, vamos a borrar, borrar el lápiz. Acá está, ¿Ve? Es un método estático, ¿Ve? Sort. ¿Vieron? Ahí está. Y la misma versión, la puedes tener, con, con, con lambda, ¿No? Si no que en lambda, como les digo, ahí sí tienes que especificar, que, el que lo va a recibir, está acá, ¿Ve? Pero, mira, mira todo lo que, lo que he importado. Ok. Ahora, este es con, el método estático. Ahora, lo que vimos, era, ahora tengo más bien una instancia, ¿No? Y a esa instancia, también le digo, ¿No? Oye, tú, me vas a decir, si comienzas con tal. Como esto de acá, lo tiene que recibir, ¿Ven? Bueno, en este caso, he usado filter, ¿No? Deberíamos usar un predicate, vamos a ver, predicate, ahí está. Y le vamos a llamar, método, ref, ¿Ven? Ok, método, ¿Por qué? Porque él al final va a recibir, ¿Ven? Un string, mira como lo deduce del lado izquierdo, y va a retornar un boolean. ¿Ya? Espérense, voy a poner dos, porque ya, ya, y acá vamos a poner también, lambda dos, y aquí, pues ya, si no, no nos queda otra que decirle al string, tú comienzas con este de acá, ¿Ven? Ahora, también está en predicate, consumer, todos están en Java útil function. ¿Ya? ¿Ya? Ah, también habíamos visto el random, ¿No? Este era el ejemplo del, new random. El random está en Java útil, pero nosotros queremos que el random, llame al next, un siguiente entero. En ese momento le decimos, oye, créate una variable local, ¿Ya? Y miren, nos da varias opciones, ¿Ven? Hasta runable. Pero nosotros sabemos que, ¿No? No le pasamos nada, pero sí nos retorna algo, y lo que queremos es un supplier, más bien. Ahí está. ¿Ven? Un supply. ¿Vieron? Y igual, ¿No? Le puedo pasar esto acá. Y acá le decimos, no, bueno, espérate. Yo sé que no te va a pasar nada, pero tú al menos llama al random next, ¿Ven? No te va a pasar nada, pero, pero va a llamar al random next, ¿Ven? Entonces ahí tenemos, las, las opciones, que hemos visto hasta acá. Ahora, también podemos llamar a métodos de instancia en algún parámetro, dice, ¿No? En un parámetro. A ver. A ver, vamos a llamar. Allá. Vamos a ver, por ejemplo, miren, acá dice, ¿No? Yo, este, o sea, vamos a llamar a un método de instancia, pero que no toman en ningún parámetro. ¿No? O sea, no sé la instancia, no conozco la instancia, pero yo ya sé que voy a, a decirle, oye, este, quiero saber si está vacío, por ejemplo, Acá, isenti, de la clase string, ¿No? No conozco la instancia, simplemente digo, y esto lo recibo en predicate, ¿No? En el caso de lambda, sí tendría que pasar el string, y a este string aplicarle, a este argumento, aplicarle el isenti, ¿No? O sea, no conoces, a la instancia en, en particular, ¿No? Entonces, igual acá, ¿No? Start with, yo comienzo, con algo, pero se lo tengo que aplicar, a un string, ¿No? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en un caso, sí nos sirvió el predicate, en otro caso, no va a servir el predicate, porque, tú dices, ¿No? O sea, yo lo sé, tú lo vas a aplicar, a algún, algún string, no conozco la instancia, ¿Ya? Y tú le vas a aplicar un predicate, ¿No? Para saber si estaba así, o no, ¿Ok? Eso con lambda, ¿Cómo se representaría? A ver, yo tengo que pasar el string, o sea, tengo que pasar el argumento, pero si ustedes se cuentan, a diferencia de los casos anteriores, tú aplicabas sobre una instancia, ¿No? Yo acá no tengo instancia, yo sé que va, se lo va a aplicar a algo, que no conozco todavía, pero, del cual quiero saber, si está vacío, ¿No? Entonces, esa es la diferencia, ¿No? Porque, por ejemplo, acá, tú creabas el random, tú creabas el str, y a él, lo llamabas en el cuerpo del lambda, o aquí lo invocabas en el método de referencia, acá en el caso del método de referencia, es todavía más agnóstico, ¿No? Yo sé que voy a llamar el licente de un string, pero no conozco el string, pero en el lambda, sí te dice, no, bueno, tendrá que ser el que te pasen como argumento, porque no, no lo conocemos, ¿No? Esa es la diferencia, eh, como dice, llamando al método del parámetro, ¿No? En el parámetro, del parámetro, entonces, ahora, ya, vamos a corregir mejor el título, porque creo que, ya meto, meto instancias del parámetro, ¿No? Porque si no, no va a confundir más, ya, a ver, déjenme, ¿Se puede pasar para acá? Ah, sí, ya, ya, porque, si dan cuenta, es del parámetro del que invocamos, ¿No? Igual en el caso del, del, vi prediqué, yo sé que, este incentivo, por suerte nuestra, simplemente tú llamas y te retorna boolean, o sea, para un string, nada más, pero, por ejemplo, para, si tú quieres aplicar un string, start with, este de acá, miren, vamos a ponerle vi prediqué, ¿Ya? Este, este recibe dos, ¿Ya? Porque el start with, es, yo te mando, el prefijo, y, o sea, se lo aplicas a un string, pero le tienes que decir, pues, ¿Qué estás buscando? ¿Comienza con qué? Para retornar un boolean, entonces, acá no se ve muy claro, cómo viene y cómo infiere, va a inferir, ¿No? Se lo aplico a un string, y pregunto si empieza con tal cosa, ¿No? Ahora, vamos a ver, vamos a ver la versión lambda, ahí sí se ve más, claro, ¿No? La versión lambda, a ver, este, ahí, ya, 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 mejor voy a tener que ponerle así, lambda 4, ok, entonces, aquí, más bien son dos, porque es el string al que se lo voy a aplicar, como parámetro, y, y el start with espera un prefijo, entonces, si te das cuenta, le tienes que pasar dos, el string y el prefijo, de manera que al string, que es el parámetro, le aplicas el start with, pero acá le pasas el prefijo, o sea, ¿Qué, qué voy a, qué voy a buscar? Un ratito, 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 ya, entonces, si ustedes se dan cuenta chicos, estamos viendo varias formas de cómo lo pueden invocar, ¿No? En este caso es del parámetro, ahora también tenemos de constructores, ¿No? Vas a llamar un constructor, quiere decir que, vas a llamar al, no le pasas nada, pero llamas al new, ¿No? Llamas al new, de la clase, ¿No? Y, en algún, si no le va, si no vas a tener argumentos, y simplemente, este, retornas algo, un supplier, por ejemplo, ¿No? Pero si, si a la vez, quieres pasarle, va bien, argumentos, entonces ahí cambia la cosa, porque, ya no te sirve el supplier, miren, empezando con, con la implementación que vamos a ver acá, ¿No? Y así te das cuenta, ahí vas aprendiendo, estas interfaces funcionales, ¿No? Tú tienes un ArrayList, ¿Ya? Pero yo quiero llamar al new, entonces mira lo que él te dice, ah, ok, mira todas las posibilidades, ¿No? Pero tú dices, ok, pero espérate, espérate, yo voy a recibir algo, no, no voy a recibir nada, simplemente voy a retornar algo, ¿No? O sea, si nosotros nos vamos al cuadro, ¿Eh? No retorno nada, no recibo nada, pero te retorno algo, ¿No? Eso es lo que está él diciendo, ¿Ya? Entonces, si es así, un supplier, ¿Ya? Un supplier, ¿Ya? Con landa sería igualito, con landa sería igualito, ¿Ya? No recibo nada, perdón, no tengo parámetros, pero llamo al ArrayList, ¿Ya? 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 Llamo al ArrayList, ¿Ya? 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 Vamos a ponerle en la cual sí le voy a pasar parámetros, pero si le voy a pasar parámetros ya no puedo usar supplier, porque supplier no tiene parámetros, ahí sí tendría que ser así, te voy a pasar algo, y tú me vas a retornar un ArrayList, entonces es un function, ¿Ya? 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 Entonces, yo le paso algo, ¿Ya? Y ese algo que le paso es el integer, pero él me va a devolver el ArrayList, ¿Ok? Entonces, sí dependiendo de los argumentos, de cómo lo vas a usar, puede ser la interfase funcional diferente, como acaban de ver, ¿Ya? Entonces regresando aquí, ya hemos visto las cuatro formas, métodos estáticos, métodos de instancia en un objeto en particular, métodos de instancia en un, del parámetro y constructor, ¿No? Entonces, ahí ven, ven todas las posibilidades, antes de los dos puntos, después de los dos puntos, y ahí se acuerdan los ejemplos que vimos, CollectionSort, StarWin, StringYCenti, ArrayListNut, ¿No? ¿Qué son los, los métodos de referencia? Y LANDAS que hemos visto, ¿Ya? Esa es la primera parte, la primera parte, conocer que existen esas interfaces funcionales, aquí, mi consejo es, chicos, busquen también ejemplos, de interfaces funcionales, para que vayan practicando, ¿Ya? Son interfaces funcionales, que no son muy usadas en nuestro código, o sea, aquí ahorita, le dicen, oye, implementate algo, y está ahí, ¿No? Bien, aplicándolo con, con Function, Predicate, A ver, depende, ¿No? A veces pasa que sí, y a veces no, pues, ¿No? Simplemente, este, hace su algoritmo, y todavía no está aplicando interfaces funcionales, entonces, tiene que, tiene que buscarse también, ejercicios, en las cuales va, va acostumbrándose, ah, ya sé para qué sé esto, ¿No? Para hacer, evaluaciones, ¿No? Para, implementación, de, Metozor, por ejemplo, movimos, ¿No? Cosas así, ¿Ya? Ahora sí, entramos más bien, a una parte que sí existía ya, desde Java 5, así que esto no es novedad, las clases Brapper, esto sí, sí había ya, ¿Ya? Pero acá hay un, acá hay, hay unos cambios, porque hay unas cosas que se han deprecado, ¿Ya? Eh, también hay el tema del autoboxing, y el unboxing, ¿Ya? Para aquellos que somos hinchas de los transformers, ¿No? El autoboxing es como que le digas a, a Optimus, o a, este, o a alguno de sus camaradas, ¿No? Más bien, transformate, ¿No? En carro, y se transforma, un autoboxing, ¿No? Y el unboxing, más bien que vuelva a ser robot, ¿No? De dos pies, ¿No? ¿Ya? Entonces, o si lo quieres ver al estilo Pokémon, le metes un Pokémon dentro de su bola, ¿No? De su cápsula, y el unboxing, más bien que salga el Pokémon, ¿No? Lo sacas para que pelee, ¿Ya? Algo así, ¿Ya? ¿Por qué? Porque al comienzo yo también me confundía, ¿No? Ya que, ¿Cuál es boxing? Unboxing, ¿No? Entonces, tenía que buscarle una analogía para acordarme, Entonces, ya bueno, yo me acuerdo con esos dos ejemplos que les he dado, ¿No? Autoboxing, transformate, ¿No? Y se transforman en autos toditos, todos los transformos, los autobox, ¿No? Y después, unboxing, ya, vuelvan de nuevo a ser robots, ¿No? A caminar de, como personas, ¿No? De a dos pies, ¿Ya? Y van a ver que eso ayuda, para no confundirnos en cuál proceso es, ¿Ya? Porque, por ejemplo, el autoboxing, ya yéndolo, llevando la Java, es cuando el compilador automáticamente convierte un primitivo a su brapper, ¿No? Ya, por eso les decía, es como que se transforma, ¿No? A un brapper, a una, ¿Ya? Pero un primitivo a brapper, a objeto, ¿Ya? Y el unboxing es, es al revés, más bien del brapper, le dice, regresate a primitivo, ¿No? El unboxing, ¿Ya? Entonces, estas son todas las clases brapper, tenemos Boolean, By, Choring, Longfloat, Doublechar, y cada una tiene su clase, que empieza con mayúscula, porque es una clase, ¿Ya? Tiene métodos, tiene constructores, pero ya no se usan los constructores, ¿Ya? Esa es una cosa que está deprecada, ¿Ya? Cuando tú quieres más bien convertir, ¿No? Un primitivo a brapper, usa más bien el value of, value of, ahora, para suerte nuestra, no han cambiado eso, y para todos es value of, ¿No? Así que más fácil para recordar, Pero los cas, están, ¿Por qué? Porque recuerda que, por default, los enteros, el interior, es, es el default, entonces, si tú al value of, le quieres pasar un byte, tienes que castear, al value of, del short, le quieres pasar un short, tienes que castear, si ven el float, el default es double, por eso que tienes que castear el 1.0 a float, ¿Eh? Y en el caso del character, simplemente es apóstrofe, ¿No? value of C. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar este ejemplo simple, para ver el autoboxing. Si tú, te das cuenta, está creando, está, tiene un 120, dice ahí, línea 12, pero tú al lado izquierdo, tú estás esperándolo en interior, ¿No? Entonces, por eso le decía, imagínate que primitivo, es cuando ves a, este, a Optimus, ¿No? A Bumblebee, parado, como nosotros, así, a dos pies, y le dices, transformate en carro, ¿No? Entonces, igual acá, ¿No? Si lo tienes primitivo, pero tú lo vas a querer como interior, como una clase, con constructor, con métodos y todo, ¿No? Ese es un autoboxing, ¿Ya? Porque ahí, automáticamente, el 120, es como si se transformara, y se metiera, dentro de un, ¿No? Ya se transforma, en Intel, ¿Ya? Ese proceso, es, autoboxing, ¿Ya? Ya tienes, ya puedes llamar a métodos, y todo, ¿No? De Pong, ya se transformó, ¿Ya? Eeeh, por ejemplo, acá, miren, línea 13, otro ejemplo, el autoboxing, también, puede involucrar métodos, porque, si ustedes se dan cuenta, este es un string, el charat, cero, va a retornar, un primitivo, este charat, cero, de repente, imagínense que devuelve la letra R, primitivo, ¿No? Pero tú no lo quieres como primitivo, tú lo quieres como charakter, o sea, R acá, ¿No? Ese autoboxing, pero como ven, acá, tú has llamado a un método, no has llamado a un literal, como aquí, y esto también, se ha tenido que aplicar el autoboxing, ¿No? Y en la línea 14, ¿Ya? Más bien es al revés, ¿No? Este, vuélvete de nuevo a primitivo, ¿No? ¿No? Como le digo, como un bóbulbby, ¿No? En vez que sea el camaro amarillo, ahora, transfórmate en bóbulbby, bueno, yo soy malísimo dibujando, ya está, entonces, unboxing, unboxing, vuelve a primitivo, ¿Ya? Ese sería, eh, los dos procesos, que van a leer, ¿No? Si ustedes ven por ahí, las preguntas, las palabras autoboxing, ya se van a acordar de eso, ¿No? Acuérdense del ejemplo, de los transformes, bueno, acuérdense porque es mi dibujo de niño, ¿No? Y las películas también ayudan a entenderlo, ok, entonces, ah, pero acá vemos un ejemplo, interesante, ¿Ya? Sobre todo cuando tiene que ver con valores nul, ¿Ya? este código que ven aquí, que a, que parece inofensivo, ¿No? Arrojo en excepción, por ejemplo, si usted, si ustedes ven, tú le estás añadiendo un nul, a la array list, y es legal, porque el nul, se le puede asignar a cualquier variable de referencia, ¿Ya? Pero en la línea 17, a ti se te ocurre sacar ese valor, y querer, en el unboxing, en el unboxing, pasárselo al primitivo, pero, vamos a poder nosotros, convertir un entero, perdón, un nul a un entero, ¿Ya? Y, y la respuesta es que, tú, eh, cuando quieras llamar, algún método, en una referencia nula, pues te dar un nul, el puente del excepción, ¿Ya? Entonces, hay que ser muy cuidadosos, cuando hay un nul por ahí, sobre todo en el, eh, en los unboxing, ¿No? Porque, ahí no se va a poder, pues, primitivo no maneja nul, ¿Ya? Si ves, tú ves que, hay un auto boxing, línea 16, de un nul, más bien preocúpate, cuando quieran hacer el unboxing, ¿Ya? Porque ahí el primitivo, pues no, él no conoce el nul, no va a poder, convertirlo. Y esta es una de las ventajas, de, de las clases wrapper, ¿No? Las clases wrapper, si puede guardar, ¿No? Un nul. ¿Ya? Tal vez tú dirás, pero, José, pero, ¿Es útil eso? Claro, de repente, para cálculos numéricos, un nul no te sirve, ¿No? Pero, por ejemplo, si tú guardas, ubicación, de, de usuarios, ustedes, están en Perú, en otro país, tienen una latitud y longitud, ¿Sí o no? En Google Maps, sale latitud y longitud, ¿Ya? Tú no puedes guardar, en la base de datos, el 0,0, para indicar de que, no tienes idea, de dónde vive, porque si tú haces eso, esto de aquí, es la ubicación, de, de un sitio, en la costa de África, y tal vez eso no es lo que tú quieras, entonces, si tú no tienes la ubicación, tú más bien, de repente, quieres guardar en la base, entonces, un nul, ¿Eh? Entonces, si tiene sentido, en unos casos, para representar, pues, no tengo idea, de dónde vive, ¿Ya? Porque no puedes poner, por poner cualquier valor, ¿No? 0,0, 0,0, si tú lo buscan en Google Maps, les va a salir África, ¿Ya? Entonces, si hay, si hay, si hay, este, casos en la que sí, eh, se puede guardar, no es, no es mala idea guardar, ¿Ok? Entonces, Unboxing, hay que tener cuidado, porque, nos puede pasar, lo que acabamos de ver, pero, también, hay que tener cuidado, con el autoboxing, no crean, que también, el autoboxing, no tiene, sus, sus, sus problemas, miren, miren, este código, tienes un Array List, de Integers, de Integers, Brappers, y tú le quieres añadir, uno, le quieres añadir, tres, cinco, pero miren, en la, en la línea número 24, ahí tú estás haciendo, un autoboxing, ¿No? Transformate primitivo, conviértete, en un Integers, ¿Ya? Así que, Integers, Value, de tres, ya, bueno, ahí está usando, ya, convirtiendo, un primitivo, a Integers, pero usando, ya, el Value Off, ¿No? La línea 24, 25, 26, va a ser, que tengamos, en ese momento, en la lista, el uno, el tres, y el cinco, ¿Ya? Pero después, tú dices, remuéveme, el uno, ¿Ya? Este remover, mucho ojo, con el remover, porque si se dan cuenta, ahí tenemos, dos métodos remover, uno con primitivo, y uno sin primitivo, o, perdón, sí, bueno, porque Value Off, te va a doler un, un Brapper, ¿Ya? Entonces, la, la versión que tiene primitivo, es el índice del elemento, a eliminar, o sea, aquí yo no le estoy diciendo, bórrame el uno, este de acá, le estoy diciendo, bórrame el del índice uno, entonces, si yo metí el, yo metí, el uno, el tres, y el cinco, tengan cuidado con este, porque acá le estás diciendo, bórrate el del índice uno, ¿No? Entonces, prácticamente, estás diciendo, que te estás quedando con esto, ¿Ya? uno y cinco, ¿No? Porque, le estás diciendo, bórrate el del índice uno, o sea, ya te quedaste con esto, ¿Ya? Pero, en el otro caso, él está tomando un objeto, con valor de cinco, o sea, prácticamente, le está diciendo, bórrate, el que tiene, el cinco, el interior cinco, ¿No? ¿Ya? Entonces, se dice, ah, caramba, acá sí, no es el índice, acá sí estás diciéndome, que me borre este de acá, ¿No? Entonces, cuando tú imprimes, ¿Cuál te quedó? Solo el uno, ¿Vieron? Solo el uno, entonces, mucho cuidado, con el, remove, ¿Ya? Busquen ustedes su analogía, chicos, porque les digo que, en estos exámenes, hay que usar mucho truco, ¿Ya? Ahora vamos, al operador diamante, ¿Ya? El operador diamante, es otro tópico, pero interesante, también, porque, tiene que ver con genéricos, tú antes, en el pasado, tenías que escribir, en ambos lados, del igual, a la izquierda y a la derecha, el genérico, interior, interior, string interior, string interior, ¿Ya? Long, least, interior, long, least, interior, tanto el lado izquierdo, como el derecho, ¿No? Entonces, me imagino, pues, que hay alguien por ahí, se dio cuenta, oye, no, esto no, no es duplicar código, ¿No? Entonces, ambos lados, de la expresión, son idénticos, ¿No? No se puede inferir, nuevamente, esa famosa palabra, inferir, y afortunadamente, alguien, pues, de repente, el equipo, ya habrá dicho, pues, oye, pero si ya está del lado izquierdo, esto de acá, del lado derecho, ¿Para qué me obligas a poner interior? Pues, solamente ponle, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, este es el operador diamante, ¿Ya? ¿Ya? Entonces, es una notación corta, que te permite omitir, el tipo genérico, en el lado derecho, porque ya lo infiere, ¿No? Bueno, yo no sé, ellos dicen que se parece a un diamante, como nunca he visto, ¿Ya? Pero, por eso le pusieron diamante, ¿Ya? Operador, Diamond Operator, ¿Ya? En inglés es Diamond Operator, o sea, fácil, ¿Ya? Así no tengamos mucho inglés, para no, que no nos agarren por ahí, ¿No? Ok, entonces, eh, usted dirá, ¿Y puede haber problemas con eso? Claro que puede haber problemas, miren, en la primera opción, está mal, el operador diamante, es en el lado derecho, ¿No? Entonces, tengan cuidado, porque, como ven ahí, en esas dos primeras declaraciones, mal, 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 en el, en el class, invalid use, más bien, estamos en otro caso, ¿Ya? ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, ahí dice, list data, ¿Ya? Entonces, el operador diamante, solo se puede usar, en el lado derecho, de una operación, de asignación, no se puede usar, no se puede usar, tampoco, en la parte de parámetros, de un método, ¿Ya? Ni en el lado izquierdo, ¿Ya? Por eso, ninguna de estas compila, ¿Ya? Bien claro dice, el operador diamante, solo se puede usar, en el lado derecho, de la asignación, ¿Ya? Un rito chicos que, voy a pasar una imagen por acá, ¿Ya? Entonces, buscamos, otro, reforzar un poquito más, este tema, ¿Ya? Y, y está bien que veamos este caso, porque el bar, es nuevo en Java, ¿Ya? Entonces, uno pregunta, ¿Y cuál sería ahí, el efecto? Porque, ya hay, por algo es bar, ¿No? No le voy a poner, tipo, ¿Cómo, cómo, cómo funciona ahí, el operador diamante? Entonces, cuando uno ve estas dos líneas, y pregunta, ¿Estas dos líneas compilan? ¿Y si compilan, son equivalentes? Entonces, la respuesta viene así, efectivamente, las dos compilan, pero no son equivalentes, porque la primera, te va a crear, tal cual lo estás poniendo ahí, un ArrayList, de integers, ¿Ya? Como lo hemos visto siempre, pero la segunda, como no tiene información, del lado izquierdo, no la va a tener, porque es bar, entonces, él va a decir, espérate, espérate, este es un ArrayList, de object, ¿No? Un ArrayList, de object, porque no has especificado, el tipo, no lo puedo inferir, no hay forma, que lo infiera, así que él dice, este es un ArrayList, de object, ¿Ya? Ojo ahí, con este, análisis. ok, pasamos ahora, a un nuevo tema, yo sé que les va a gustar mucho, porque este es de los que más usamos, cuando programamos, que es usando listas, usando sets, maps, y cues, ¿No? Y, y, entonces, ¿Qué es una colección? ¿Qué es una colección? ¿Qué es una colección? Java tiene un framework, llamado collections, que no es más que, un conjunto de clases, en el famoso paquete, Java útil, ¿No? Que se ha usado, que se usa desde años, para guardar colecciones, ¿Ok? Entonces, hay cuatro interfaces, en este framework, de colecciones, list, set, cue, y map, ¿Ya? Y yo sé que ya conocen, ustedes mucho, de, de la teoría, ¿No? ¿Ok? Pero, hay que repasarla, y, y, evitar, pues, equivocarnos. List, es una colección, ordenada de elementos, pero que sí permite duplicados, ¿Ya? Y los elementos, van a ser accedidos, por un índice, entero, ¿Ya? El set, no permite duplicados, ¿Ya? No permite duplicados, el cue, ordena, sus elementos, en un orden específico, ¿Ya? Y ahí, los puede ordenar, o procesar, según, primero en entrar, primero en salir, ¿Ya? Ese es la, ese es la, la, el proceso más típico, ¿No? Es el famoso, la famosa cola, ¿No? Cuando uno va al banco, a comprar pan, y quincena, fin de mes, sobre todo los bancos, ¿No? Las colas, papá, ¿No? No, 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 el, el móvil no me ayuda, entonces igual tengo que hacer cola, ¿No? Y de cajero tengo que hacer cola, entonces, esa es la típica, primero en entrar, primero en salir, ¿No? El primero que llegó, acá por ejemplo, en Ventanilla, hay un, un solo banco de crédito, yo paro renegando, porque hay un solo BCP, una sola agencia BCP, es un banco, muy popular acá en Perú, y, y este, ya pues ya, hay gente que está de, el banco va a abrir a las nueve de la mañana, y hay gente que ya está desde las siete haciendo cola, para estar, para ser los primeros en salir, ¿No? Entrar y salir, ¿Ya? Pero también tú puedes implementar, lo que llaman el concepto de pila, ¿No? El último en que entra, es el primero en salir, ¿No? El famoso stack, en inglés, S-T-A-C-K, stack, ¿Ya? También se puede, trabajar el QE de esa manera, ¿Ya? Y después tienes el map, que es este, key valor, muy usado en Java, muy, muy, muy usado en Java, el, el map, ¿Ya? y el map, eh, en donde no permite duplicados, es en el key, ¿Ya? Ese, ese es como, por ejemplo, las famosas antes, ¿No? Antes había, ya, ahora ya no existe, yo me acuerdo que nos llegaban, llegaban a nuestras casas, las guías telefónicas, ¿No? Las páginas amarillas, las páginas blancas, parecían baldores, libros baldores, no sé si se acuerdan de los, libros baldores de trigonometría, geometría, aritmética, que todo el mundo lo compraba, yo no sé por qué, porque nadie lo veía, bueno, al menos en mi caso, cada vez que iba al valor, más bien salía más confundido, ¿No? Pero ahí, por ejemplo, en las guías telefónicas, los teléfonos, ¿No? El key, no podía haber otro número, repetido, ¿No? Ya, entonces, en Java se usa mucho, ¿Ya? Son parejas, key, valor, y el valor puede ser, primitivo, objeto, lista, etcétera, ¿Ya? Ahora, en este gráfico que vamos a ver, aquí, ustedes van a ver, me voy a borrocito, pero, esta es la famosa, eh, interfase collection, quiere decir que hay una más general todavía, collection, y sus interfaces son las que hemos mencionado, list, QE, set, ¿Ya? Pero, yo también me sorprendí, cuando estaba estudiando, Java, de que map, no está en collection, no, 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 no está en la jerarquía, ¿Ya? El map está aparte, ¿No? Como ven, ¿Ok? Está aparte, pero es considerada una colección, ¿Ya? Entonces, todo lo que ves como rectángulo, es una interfase, colección es interfase, list, map, QE son interfaces, pero lo que ven ovaladitos, son las clases, ¿Ya? Por suerte, para el examen, y también para la vía real, la vía real, Para, para trabajar, en Java, esa es una clase más popular que usamos, ArrayList, LinkList, y miren, incluso en LinkList, si ustedes se dan cuenta, te sirve tanto para QE, como para LIS, ya eso vamos a ver después, en el caso de set, tienes Hset, y Triset, el Triset, le aporta, el ordenamiento, o sea, vas, vas agregando, pero se van, se van ordenando, ¿Ya? O sea, dos por uno, como se dice, dos por uno, ¿Ya? Y, en el map, tienes el HasMap, y el Trimap, también, el Trimap, también, ¿No? El ordenamiento. ¿Ok? Técnicamente, entonces, el map, no es parte del Collection Framework, por lo que no está en la jerarquía, pero se le considera, ¿Ya? Ok. Vamos a avanzar, y llegamos aquí. A partir de aquí, para adelante, vamos a ver, métodos, y muchos de ellos, se repiten, muchos de ellos, son comunes, ¿Ya? Y es porque, en la interfase Collection, la que vieron arriba, ya tiene algunos métodos útiles, para trabajar con listas, con sets, con ques, ¿Ya? Entonces, muchos de esos métodos, son importantes, que los sepamos, ¿Ya? Y vamos a empezar, entonces. el LAT, el LAT, por suerte, vemos que hay una sola firma, ¿No? Recibe un Element, ¿Ya? Está como un genérico, o sea, porque podría ser de cualquier tipo, y te retorna un Muliano, ¿Ya? O sea, lo que te va a retornar, es si lo pudo insertar o no, en la colección, true o false, ¿Ya? Entonces, miren este código, list igual new ArrayList, add Sparrow, add Sparrow, ¿No? En el caso de list, los dos me han vuelto true, ¿Ya? Y era lo que les habíamos dicho, porque el list, sí te permite duplicados, así que, lo más probable, como ves, todo va a ser true, así, añada Sparrow, cien, mil veces, en el caso del set, y ahí es donde ya tienes la elección tuya, ¿No? A ti tiene necesidad que haya duplicados, o que no haya duplicados, entonces, si tú decides por un collection, que es implementado con has set, ¿Ya? te va a permitir agregarlo, pero miren, el primero te devuelve true, y el segundo te hace, te dice falso, porque él ya se dio cuenta, ¿No? Comparando, ¿No? Los elementos que ya tiene la colección, que Sparrow ya existía, entonces, no deja, que lo agregues, no te da excepción, no te arroja error, pero simplemente te retorna falso, nunca lo agregó, ¿Ya? Después tenemos el remover, ¿Ya? Pero ojo, en el remover, ya les había hablado de él, del método sobrecargado, que hay que tener mucho cuidado, porque hay que, hay el remover donde le pasas un object, y hay el remover donde le pasas un entero, y ese es el índice, en list, en listas, ¿Ya? Porque ahí se hay índice, entonces, si tú ves aquí, dice, tengo una colección, y le voy a agregar, hog, le agrego otra vez, hog, ya tengo dos hog, y le digo, por favor, elimínate, cardinal, cardinal, ya, cardinal, no existe, obviamente, y por eso que el remove, en ese caso, te va a decir falso, o sea, ¿Qué voy a eliminar ahí? Pero es importante que, nos demos cuenta, que no arroja excepción, o sea, no hay error, simplemente dice falso, no elimino nada, porque no encuentro cardinal, ¿Qué es cardinal? No encuentro en esa, en ese array, en ese colección de strings, no encuentro un cardinal, pero si le digo, elimínate un hog, me va a decir true, a cinco entre uno, y lo borré, ya te quedaste con uno nomás, por eso al imprimir, solamente hay uno, ¿Ya? Pero ojo con el remover, en las preguntas del examen, he visto mucho este, ¿Ya? Con entero, para ver si sabes, el de la lista, la lista es índice, ¿Ya? Ah, pero por ejemplo, miren, ¿Qué pasa si yo, le hubiera dicho, remuéveme, el índice 99? Ahí sí hay excepción, porque él va a querer eliminar, de un índice que no existe, si bien el remove, como objeto, no te da excepción, sino nada más te dice true y false, este sí es peligroso, porque este de aquí, usado en una lista, si no encuentra, el elemento en el índice, que le estás diciendo, te va a decir, índice, out, of, bound, excepción, ¿Ya? Entonces, con este método, sí hay que tener cuidado, porque ese sí, te puede dar error. ¿Ok? Ahora, una cosa que, nos ha pasado a todos, cuando hemos estado trabajando con Java, a mí también me ha pasado mucho, al comienzo, ¿No? Hasta que ya alguien me explicó, ¿No? Oye, tú no puedes eliminar elementos, de una lista, mientras la estás iterando, ¿No? Aquí no le ha pasado esto, a mí me ha pasado, me reía, cuando después me explican, ¿No? Ay, eso no puedes hacer, pues, estás recorriéndola, y estás eliminando, entonces, imagínate que tienes, una lista de tres, how, how, ¿No? Y la vas a recorrer, con el for is todavía, con el nuevo for, y le dices, remuéveme ese ahí, entonces, lo que va a pasar ahí, es que te va a salir, una excepción llamada, concurrent modification, excepción, ¿Ya? ¿Ya? Espérate José, pero, ni siquiera, estamos viendo concurrencia, y ya me salió mi primera, concurrent modification, excepción, ¿Ya? y solamente estoy usando un hilo, y como me salió, concurren, ¿Ya? Entonces, ¿Por qué? Porque estás tratando de modificar la lista, mientras la estás iterando, ¿Ya? ¿Ok? Hay, hay forma de hacer eso, pero, vamos a verlo más adelante, pero, y ahí te voy adelantando, lo que a muchos nos ha pasado, en Java, de querer recorrer una lista, y ahí mismo quiero eliminar, ¿No? Entonces, ahí te va a salir un concurren modification, excepción. Después tenemos el licenti, el size, ¿Ya? Que, también, por suerte, una sola firma para cada uno, te va a decir, la lista está vacía, tiene, cuántos elementos tiene, ¿No? Entonces, si una lista está vacía, te dice true, tamaño cero. Si le empiezas a agarrar elementos, cuando le digas, está vacía, pues ya te va a decir que es falso, y te va a decir, cuántos elementos ya tiene la lista, dependiendo de qué list, qué tipo es, ¿No? Si es un list, en este caso, como es repetido, permite repetir, te va a decir que es dos. ¿No? Ahí sí no hay ningún problema. Este de aquí, clear, qué chévere que lo hayan puesto, y la verdad que no lo he usado mucho, pero, ahora entiendo que si yo quisiera limpiar una lista, de frente, lo más le digo clear, ¿Ya? Y en ese momento, ya no tendría nada, de elementos, y el size sería cero, y el is empty true, ¿No? Este, este es un método, muy, muy bueno, ¿Ya? Para limpiar una lista, de plano, así, ¿No? De frente, después tienes el contains, un sola, una sola firma, menos mal, objeto de frente, ¿No? Te dice, oye, yo tengo, hub ahorita, ¿Ya? ¿Contiene hub? Ya, bueno, va a ser obviamente la comparación por este, string, ¿No? Carácter por carácter, ¿No? True. ¿Contiene Robin? No, pues Robin no tiene, ¿No? Y esto se basa obviamente, en el llamado, equals, del elemento que está en el ArrayList, ¿Ya? En el caso de string, el equals ya está implementado, recuerden que se, se compara carácter por carácter, ¿No? Pero si tú vas a guardar otra cosa que no sea strings, acuérdate que para que él pueda resolver bien eso, tú tendrías que sobreescribir el método equals, para indicarle por, por qué criterio va a comparar, ¿Ya? Así que no se olviden de eso, aquí importante en las colecciones, si son los importantes los métodos, igual, hascode, ¿Ya? Y el, bueno, el toString también, pero el hascode y el equal son importantes, para que sea óptima, ¿No? La resolución de encontrar los elementos, y las comparaciones, que tú quieras que se hagan, ¿No? Así que, contains, el remove if, te va a remover todos los elementos, dado una condición, y por eso que miren ahí en el argumento, que parece medio raro, pero ahora ya, como ustedes ya conocen las interfaces funcionales, ahí le está aplicando un predicate, ¿Ya? Y dice, para algo que sea, de tipo, ¿No? De algún tipo, X, ¿No? Que es este, padre de, dice, ¿No? Él, o padre de, del elemento que hayas a poner, ¿No? Entonces, el, el símbolo, el símbolo, el símbolo, este, sin interrogación, es trabajando con genéricos, eso, super E, es trabajar con genéricos, ¿Ya? Pero, ya vamos a, ahondar un poquito más en eso, si es que todavía no conocen ese, ese, ese tipo de declaraciones, así que, por ahora, nos vamos a concentrar más bien en la, en cómo funciona el remove, ¿Ya? Después ya le vamos a dar duro a ese, eh, sin interrogación, super E, muchas, muchas variantes que hay. Entonces, eh, aquí, toma un predicado de frente, ¿No? Mire, le he agregado líneas 5 y 6, mag, mago, asistente, ¿Cuántos tengo? Mago y asistente, ya. Pero yo ahora, ya le digo remove, ya, y lo que, y cuando lo que vayas a poner, sea lambda o método de referencia, que ya hemos visto, asegúrate que, trabaja con predicate. ¿Cómo es un predicate? Toma un argumento, pero retorna un muliano. Entonces, lo que vayas a llamar aquí, tiene que tomar un argumento, como ves aquí, y asegurarte que el método que se va a invocar, va a retornar true o false, porque el predicate está esperando eso. Predicate es para, retorna un muliano, y acepta un argumento. Entonces, tú acá le estás preguntando, ¿Cuál de todos estos comienza con A? Y elimíname ese que comienza con A. Entonces, él va a empezar a reutilizar cada uno de los elementos, imagínate que hubieran cien, mil elementos, y todo lo que empiecen con A, lo va a eliminar. Por eso que a la hora que imprimas, solamente te quedas con mago, con magician, como dice ahí, porque ya se eliminó lo que empiezan con A. Miren qué importancia, también ellos usan en las colecciones, usan las interfaces funcionales, para que tú ahí le pases un lambda, o un método de referencia, en tu código. Ese es el truco. Acá, por ejemplo, está usando un método de referencia, acá le está diciendo, quiero que remuevas todas los strings que están vacíos, en este caso se va a eliminar este, y solamente te quedas con one, o también podrías haber usado la versión lambda, ¿bien? La versión lambda. Entonces, pero, cuando tú ves el predica y dices, ah, caramba, no puedo pasarle cualquier lambda, o método de referencia, tiene que ser aquel, que dado un argumento me retorna un booleano, ¿no? Entonces, tú mismo te das cuenta que se va la teoría utilizando, ¿no? En otros casos. Bueno, después viene el forish, el forish, que es usado para recorrer de repente una colección, en este caso, miren, un consumer, un consumer, ¿no? O sea, él acepta algo, pero no retorna nada. Entonces, y es clarísimo, miren, acá tengo una colección de Annie y Ripley, y lo voy a recibir, pero no retorna nada. Prácticamente lo único que está haciendo es imprimirte, ¿no? Uno a uno los elementos, ¿no? Annie y Ripley, ¿no? O también puede ser así como método de referencia, o también podría haber sido así, ¿no? Recibo uno por uno, Annie, Ripley, y cada uno lo voy imprimiendo. Ya. Es voy, prácticamente, ¿no? No hay retorno. El consumer se caracteriza por eso. Yo te paso algo y tú no retornas nada, simplemente aplicas, aplicas, este, algo a cada uno de los elementos, ¿no? Y esto lo hace uno por uno. Este es el forish. ¿Ya? Ya. Yo creo que está bien que nos quedemos aquí para que podamos estar frescos y empezar con, con, en la siguiente clase, que es el día lunes, con Liz y así. Esta, esta clase sí nos va a tomar, de repente, dos o tres sesiones, porque es larga, es larga, rica en mucho, en mucho, este, muchos temas, porque incluso aquí han incluido genéricos y colecciones. Entonces, son como que dos grandes tópicos en un solo, en una sola, no, en una sola sección. ¿Ya? Pero, este, no, vale la pena. Es uno de los tópicos en las que vienen muchísimas preguntas. ¿Ya? Genéricos y colecciones es de las que vienen bastante. Y después ya hay, en miércoles o el viernes, ya veremos más de programación funcional, porque ahí ya vienen los famosos streams, con M, ¿no? Ya no de caracteres. Streams. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, estamos yendo, nos quedamos en este, en este slide, usando Liz, ¿ya? Hemos avanzado bien. Lo subo al Classroom ahora, y nada, buen fin de semana, nos vemos el lunes, cuídense, chicos, ya saben que, está bravo el micrón, hay que, todavía tengo algo de rezado, o sea, aunque no crean, este, por ejemplo, mi esposa, todavía sigue mal del estómago, todavía sigue mal del estómago, ya, o sea, que no te suelta el rápido, ¿no? Y en el caso mío, yo he visto que, en ciertos momentos del día, sigue dándome dolor de cabeza, ya, así que, caballero, habrá que esperar, ¿no? Hasta que ya, el cuerpo, los, ¿no? Las defensas, le saquen el ancho ahí, al virus. Pero, gracias a Dios, estamos mejor, así que la vacuna, sí, se ayuda, porque no sé qué, cómo me hubiera puesto, seguro, si me agarraba, ¿no? Ya cuando uno ve el examen, reactivo, positivo, ya uno también se muñequea, acá en Perú, muñequeamos, es una frase que, significa que, también te pones nervioso, ¿no? Te dices, uy caramba, me dio, ¿no? Ya, ya me tocó, pero hay que cuidarnos, nada chicos, les digo, les deseo que no le pase nada a ustedes, a sus familias, cuídense mucho, nos vemos el lunes, un abrazo, gracias por estar en la clase, porque ha habido auditorio, gracias César, David, Elvis, José y Marco, cuídense, un abrazote, chao, chao.